¡Uy! 9 con 47, ya estamos de vuelta aquí, sí cantando y bailando, así se tiene que pasar la mañana, no hay otra manera. Pues sí, que viva la mañana, por supuesto que sí, porque para eso estamos, para echarle la porra, si a usted de repente se le baja la carga de la pila, pues aquí estamos nosotros para que encima de todo embellezca sus ambientes con notas interesantes. Hay muy buenas recomendaciones, si usted le quiere dar una pinturita o alguna remodelación en algún ambiente de su hogar, presta atención. Pintura Sur, presenta... Bienvenidas amigas y amigos, estamos en nuestra tienda de pintura Sur, ubicada en Boulevard Los Próceres, Plaza Pradera. Estamos en el 1942 Zona 10, local número 6. Mi nombre es Rocío Delgado y hoy conoceremos más de productos de pintura Sur. Tenemos nuestro producto anticorrosivo base agua, Corrostil, que nos ayuda a proteger nuestras superficies de metal. Conoceremos más de este producto. Este producto puede ser aplicado sobre superficies exteriores e interiores de hierro galvanizado, como estructuras o techos. Antes de aplicarlo, es importante eliminar toda suciedad, grasa u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia y el acabado. La pintura vieja o mala adherida, podemos eliminarla con una espátula, lijas, escoba o aire comprimido. Para hierro negro y hierro galvanizado, lave con agua limpia y detergente líquido, asegurándose de enjuagar bien y no dejar detergente. Deje secar completamente y está listo para aplicar. Corrostil de pintura Sur está disponible en colores rojo, negro, café, rojo savage, rojo teja, rojo óxido, terracota, verde y blanco. Lo encuentro en presentaciones de un cuarto de galón, galón y cubeta. Recuerda que Corrostil cuenta con el respaldo de Pintura Sur. Pintura Sur presentó ¿Qué buenos consejos para poner en práctica? Variedad de colores y precios y demás, Pintura Sur siempre nos pone de colores. Ay, qué lindo, he visto esto. Ay, qué bonito. Era el niño que en clase siempre sacaba de quise al maestro. Ah, ahí estaba ahí tratando de hacer avioncitos de papel, pero ni le salen. Ni le salen, amigón. ¡Amigón! Me monto, dice. A ver. Es que les voy a contar la verdad. Estábamos con el productor, con Juanma. Muy ocupados, muy ocupados. Me retó a hacer un avioncito, a ver que lo hacían menos tiempo, pero que volaran. Se puede decir, porque hacerlo rápido. No me acordaba cómo era, pero mire, está bonito. A ver, que huele ahora. Hagan una toma. Es un Concord ya descontinuado. ¿Ya vio? Voló muy bien. Voló muy bien, exactamente. Bueno, hablando de maestros, de niños malcreados y en la clase, ya sabes, ¿viste Monsters? Sí, sí, vi Monsters. Monsters, encantadora. Me encanta. Pero bueno, los Monsters, para ser Monsters, van a la universidad, para poderse graduar. Entonces, ya vino la precuela de Monsters, es Monsters University, porque hasta que fueron a estudiar, no se improvisan, ¿estás de acuerdo? Sí, vino. ¿Ya vino Watt? Ya vino Watt, ya se estrenó. Vamos a ver el trailer. A la planta de sustos. ¡Guau! Quiero convertirme en asustador. Estreno esperadísimo para los fans de la película Monsters, Inc. Llegó a Guatemala la precuela que cuenta de la formación profesional de estos monstruos tan simpáticos. Desde que era un pequeño monstruo y antes de entrar en la universidad, Mike Wasowski, que cuenta con la voz de Billy Crystal, ya soñaba con convertirse en un asustador y él sabía mejor que nadie que los mejores asustadores salen de Monsters University, M.U. Pero durante su primer semestre en la M.U., los planes de Mike, se desvanecen al cruzarse con el popular James P. Sullivan, Soli, con la voz de John Goodman, un asustador nato. Por culpa de su desenfrenado espíritu competitivo, ambos son expulsados del prestigioso programa de sustos de la universidad. Y para empeorar las cosas, se verán obligados a trabajar juntos en una extraña pandilla de monstruos inadaptados, si es que quieren arreglar su situación. Dirigida por Dan Scanlon, cuenta además con la voz de Steve Buscemi. La calificamos con cuatro poporopos en esta semana. Ahora viva la mañana. Soy Alejandro Vidal. ¿Creen que si lo quería, les enseñaría a los demás que Mike Wasowski es especial? Solo llega hasta el fondo y deja salir el rugido. ¡Muchachos! ¡Ay, qué susto! Dame cuatro. Toda la escuela al fin reconocerá que Mike Wasowski... ¡Hola! Me parece lo más tierno, que vayan a estudiar para asustar. Sí, obviamente aquí no vamos a ver a la Boo, porque esto ocurrió después, lo de la Boo ocurre después, pero la verdad, a mí se me parece que le van a hacer otra parte, otra secuela, donde sigan contando, a lo mejor la Boo ya creció. Porque queremos. Queremos ver qué pasó con Boo, pero mientras ustedes quieran ver lo que pasó antes, pues vayan a la universidad con los monstruos. ¡Está bonitísima! ¡Está lindísima la película! La disfrutamos grandes y chicos, ese tipo de películas. Nosotros más, porque entendemos otras cosas, de plano. Bueno, vamos a ir a una pausita, vamos a la cocina. ¡Cocina! ¡Ya está lista la cocina! ¡Vamos con ello! Bueno, mi querido chef, ya estamos listos, ya dejamos un tiempito que nosotros querramos para que nuestra carne se cocine al gusto, al punto que nosotros querramos. Ya solo nos queda ahora montar nuestro plato. Vamos a ponerlos así. ¡Qué rico huele! Vamos a poner acá y aquí vamos a aprovechar nuestra deliciosa salsa que nos quedó con los champiñones, la cebollita y todo el resto de ingredientes que le pusimos. Miren, se dan cuenta que no se secó la salsa, los champiñones le dieron la humedad necesaria que quedó pues en una consistencia muy, muy buena. Vamos a poner esto por acá. ¿Ese peorcito pequeño que está ahí se me está guardando? Ese es su premio por la colágena, por su clase de hoy. Mi clase de hoy. Entonces ya tenemos aquí los, así se dan cuenta que los champiñones tampoco se redujeron mucho, se miran bien, entonces eso es importante en el plato para que la gente sepa que es lo que lleva el plato, ¿verdad? Ok. Y ahora solamente lo vamos a coronar con un poquito de perejil picado. Un poquito de colorido. Colorido, la decoración. Ok. Y ahí estamos. Increíble. Bueno, terminando entonces ya de montar esta presentación, vamos entonces juntos a repasar el paso a paso, Chef, de lo que estuvimos realizando el día de hoy. Si de pronto a usted se le fue un paso o no sabe qué se hizo en determinado momento en el procedimiento de este platillo, vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes entonces junto a nosotros volvamos a repasar cómo estuvimos haciendo el platillo del día de hoy. Este pilete. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. No falla, señoras y señores, entonces vamos con el paso a paso y entonces iniciamos. Derretimos la mantequilla en un sartén y cocinamos los filetes de uno o dos minutos por cada lado hasta que se haya sellado. Vertimos el brandy sobre la carne y esto obviamente provoca la flama, así que por favor mucho, mucho, mucho cuidado. Una vez que el fuego se haya desvanecido, retire los filetes del sartén y resérvelos. Luego agregamos la cebolla y el ajo al mismo sartén, lo cocinamos a fuego medio hasta que se haya cristalizado. Agregamos el vino tinto, la salsa inglesa, la sal, la pimienta y luego lo mezclamos muy bien. Agregamos los champiñones, lo revolvemos y hacemos el cruce alrededor de cinco, el cuece, perdón, alrededor de cinco minutos. Por aparte, untamos dos cucharadas, el cuece de mostaza, aquí se cuece, aquí se cuece, muchachos, estoy leyéndolo por si no se han dado cuenta. Por aparte, untamos dos cucharadas de mostaza de dichón sobre un lado de cada filete, colocamos cuidadosamente los filetes sobre la salsa del sartén con un lado de la mostaza hacia abajo. Untamos dos cucharadas de mostaza en la parte superior de cada uno de los filetes, cocinamos entre dos y tres minutos por lado y retiramos de la salsa. Reducimos la temperatura al fuego medio, regresamos los filetes a la salsa, cocinamos a fuego lento durante un minuto antes de servir y recuerde, algo muy importante es que tiene que estar cocido, lo cuece, lo cuece, recuerde que usted lo cuece, ahí está. Ese segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Ya lo sabe, nosotros siempre utilizamos esos productos que son líderes en el mercado y usted también lo tiene en su casa y nosotros aquí en Viva la Cocina también. Estamos hablando de Anabeli y hoy estábamos utilizando pues la salsa inglesa para darle ese saborcito característico de cada uno de los platillos que nosotros realizamos en nuestra casa. Chicos, perdón, ¿cómo es? Ah, esta es la salsa que es la tipo Worcestershire. Worcestershire. Es muy fácil en español, salsa inglesa. Mira, pues eso es difícil de decir, pero lo que es fácil de comer es esto, espero que les guste. Chef, qué buen plato, ¿cómo le fui cocinando con Byron? ¿Fue ayuda o...? Bien, bien, se pegó su susto, pero... ¡Méame el pelo, méame el pelo, quemado! ¡Quémate el pelo! Muchas gracias, Jaime, por haber compartido con nosotros y por habernos enseñado hoy, que es el Día del Maestro, un platillo más de los tantos. Felicidades, maestro. Muchas gracias, maestro, para usted y para todos los que son maestros en su casa, feliz día, agasajarlos hoy y a comer rico. Que la sigan pasando muy bien. La verdad es que sí, y muchos maestros están de vacaciones, así que los podemos consentir en casita. ¿Se les fue el alcohol? Ya, totalmente. Pero aquí tenemos una gran botella. Muchas gracias, que la pasen muy bien, igual hoy es su día. Gracias, ya saben que siempre a la orden. Hasta mañana. 5.45. ¡Nos vamos! ¡Canta! No, me da 57. ¡Canta! 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 ¡Suscríbete al canal!